...asturias para recaudar fondos, para poder ayudar a todos los damnificados de La Palma. Dinero que os habéis llevado, cualquiera diría que incluso en esas maletas, ¿verdad? Porque habéis tenido además contacto directo con las personas a las que les han llegado. Cuéntanos cómo ha sido esa recaudación y esta experiencia. Bueno, pues la verdad que eran tanto las noticias que nos bombardeaban por la televisión que una desgracia pues es que me emociono solo de recordar. Bueno, una desgracia pues nadie está libre de sufrirla, ¿no? O sea, nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí y al final esa gente pues perdió toda su vida. Perdió sus casas, sus trabajos, todos sus enseres, todos sus recuerdos de niños, de todo lo que tenían en sus casas. Y al final, pues nos unimos los compañeros del Grupo Decano y nosotros Grupo Tequila e intentamos hacer una labor para de alguna manera poner nuestro blanco de arena. Y entonces decidimos hacer dos galas, una fue en Salas y otra en Villaviciosa. El público se volcó 100%, porque tenemos que dar las gracias una vez más de corazón por la ayuda recibida. E hicieron posible que nosotros mismos pudiéramos entregar en mano ese dinero. Y quisimos hacerlo así porque fuimos dos veces a La Palma. Uno al viaje fue realmente estresante porque cogimos el vuelo a Santiago para poder llegar a la una de la mañana desde Cornillana, que nos habíamos ido. Llegamos a las seis de la mañana allí de... no miento, a las seis de la mañana cogimos el vuelo. Llegamos allí como a las nueve o a las diez, de ahí para la radio, después coger el ferro e ir a La Palma. Bueno, estresante el viaje. La primera vez que fuimos quisimos ir para verlo nosotros mismos, ¿no? Porque al final lo que eran las noticias de la televisión eran muy impactantes, pero verlo allí realmente fue desolador. O sea, allí aquello bramaba, rugía, lava ceniza por todos los sitios, la gente sacando las cosas en camiones, bueno, totalmente desolador. Y al final, cuando vinimos, pudimos contar en primera persona lo que allí habíamos vivido, al público. Porque no hay mejor manera que sufrir uno, como quien dice las cosas, con su propia piel para poder trasladarlo a los demás. Y así fue como lo hicimos. Y una vez que se recaudó el dinero, pues hicimos otro viaje y lo llevamos. Estamos hablando de diez mil euros de recaudación que fueron destinadas a cinco familias. Sí, a cinco familias, sí. ¿Con las que tuvisteis contacto? Contacto directo. Ahí estuvimos con ellos y pudimos ver todo. Nos contaban lo que habían sufrido, cuál era su situación actual. La gente joven, pues todavía, a pesar de todo el mal que tenían encima, porque les cedían casas, pero no era una casa habitable. Era una casa que le faltaban ventanas, puertas, que había basura por todas las esquinas, que tuvieron que limpiar, que tuvieron que hacer malabarismos para poder entrar a vivir allí. Y hacía frío, aunque no os lo creáis, hacía frío. Y ratones, ahí había de todo. Y tuvieron que meterse aquí, pero eran gente joven y tenían todavía el espíritu de decir, voy a luchar porque tengo una familia detrás que tengo que sacar hacia adelante. Pero es que también el dinero fue a familias que ya eran más veteranas. Esas familias las oían a saltar y decían que ya no tenían como ganas de seguir luchando en la vida, ¿no? La verdad es que fue una experiencia gratificante porque pudimos ayudarnos de alguna manera, pero muy dolorosa. Marga, vosotros aportasteis lo que tenéis, la música. Nosotros aportamos lo que tenemos, este festival. Que no quede aquí, porque la ayuda se va a seguir necesitando durante un tiempo todavía. Quedamos con vosotros. En vuestras manos estamos seguros. Muchísimas gracias. Nosotros venimos parte del grupo Tequila. Ya sabéis que con esta situación que estamos viviendo, muchos tuvieron que buscar otro tipo de trabajo. Y iría a ser día de semana, pues nos era bastante complicado poder reunir a toda la banda. Pero venimos a ofrecer de nuevo la ayuda a La Palma. Y desde yo como representante de ellos quiero darnos las gracias a todos y a cada uno de los presentes porque hacéis una labor increíble, aunque me lo traéis. Gracias. Gracias. Gracias.